a raíz de las muertes que se han dado en el municipio de choloma cortés la policía nacional ha recibido varios oficios por parte del ministerio público para poder darle de comiso al licor de la marca dominó que está siendo distribuido en el país el cual presenta adulteraciones y ha acabado con la vida de varios ciudadanos en la policía nacional en conjunto lo que es el ministerio público ha venido realizando diligencias investigativas y apoyando pues a esta situación que se ha dado recientemente en donde perdió la vida persona por haber ingerido el licor adulterado el cual pues ha afectado su salud y han perdido la vida se han realizado lo que es decomisos en las últimas horas en la noche de ayer y el día de hoy de aproximadamente 45 cajas de las cuales lo que es el ministerio público ha ordenado pues el decomiso de todo el licor que tenga lo que es la marca que ha salido perjudicada hasta las personas y que se han podido hacerlo antes podrán hacer los análisis correspondientes para determinar si este este licor ha sido alterado o ha salido así de la misma fábrica para poder deducir la responsabilidad del caso a las personas que tengan que ver con la elaboración de este licor hasta el momento recuerde que se ha sucedido en varias regiones del país esto no solamente es el municipio de choloma y teníamos un recuento aproximadamente de 15 personas está pues al pendiente también de otros se ha conocido de otras personas que han salido pues afectadas por esta situación y estamos al pendiente de su estado de salud y que se puedan ser reportadas pues a la autoridad competente al 911 y también a la policía nacional en diferentes instalaciones o estaciones a nivel nacional para noticia y les informó el diantino